A no más pilas que ni un pinche Tesla El sector cuidando con la inteligencia Las rápidas las traigo a mi mano Las superdotas fácil van surcando No más me miran y pegan la vuelta Si tienen guardia ya saben la neta Chingo de parque pa' que se la piensen Y aquí en Guanatón mandan de la M Se venden fiestas puro cuaco fino Importados bienes los mares han visto La superona trae nueve tiros La doble disco si le cabe chico Pura clave especial tiempo Un saludo pa' toda la deliqueada Aquí en Zapopan que andamos a cien A no más pilas que ni un pinche Tesla Sector cuidando con la inteligencia Las rápidas las traigo a mi mano Las superdotas fácil van surcando No más me miran y pegan la vuelta Si tienen guardia ya saben la neta Chingo de parque pa' que se la piensen Y aquí en Guanatón mandan de la M Y aquí en Guanatón mandan de mi Copatón